El municipio de Tesonapa se prepara para su Expoferia 2024 con la presentación de grandes artistas y espectáculos. La población de este municipio espera del 8 al 11 de mayo una gran derrama económica con esta Expoferia que en este año contará con la presencia de exponentes de la música como Nelson Cancela el día 8 de mayo. El día 9 de mayo un rodeo baile con la banda Cuicillos y el viernes 10 de mayo festejarán a todas las madres con una presentación del espectáculo del payaso Pipirín y Cumbia Kings. Para el cierre de la feria se presentará el día 11 de mayo los Yaguarú, Chiquito Tembang y El Fantasma. Algunas de estas presentaciones serán con costo y otras serán gratis. Además, seis jovencitas ya se presentaron ante el pueblo como candidatas a reina de la Expoferia, por lo que en próximas semanas se conocerá quién será la soberana. Para retrasar más noticias, Diana Bustamante. Gracias. 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 Gracias.